Amigos de Yo Influyo, me parece que hay ahora un fenómeno que nos está sorprendiendo profundamente que es el bullying. Empezó en la escuela, pero desgraciadamente lo estamos viendo que se está llevando a otros ambientes. Yo quisiera fijarme en el bullying, sobre todo en los primeros niveles escolares y que tenemos que encontrar cuál es la causa. Puede ser que haya varias causas, pero la más importante proviene de la familia. Vamos a relacionar ese fenómeno con la inseguridad en la familia. Algunas veces la inseguridad es provocada directamente por la inseguridad también de los padres que la proyectan a sus hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen trabajo, porque a lo mejor no se encuentran bien relacionados los cónyuges, porque a lo mejor no confían uno al otro y lo trasladan a sus hijos sin que se den cuenta. Otras veces puede ser una inseguridad que no es provocada así directamente por los padres, pero que sí se tiene por la ausencia de los padres. Muchas veces los padres tienen que estar ausentes porque van a buscar los recursos económicos para sostener a la familia. Pero también hay que asegurarse de que esas ausencias no causen una tremenda inseguridad. ¿Por qué? Pues porque los niños se sienten solos y los niños no saben todavía ver que es por su bien aquella soledad. Entonces los padres sí tienen que pensar un poco más en cómo tienen que compensar esos momentos. ¿Y qué pasa cuando el niño está inseguro? Pues cuando el niño está inseguro se violenta, se violenta con los demás. Como no sabe resolver esa inseguridad, lo que hace es agredir a otro. Es ese malestar que tiene dentro, lo vuelca hacia afuera. Perdónenme la comparación, pero me parece que es muy gráfica. Cuando una persona está mal del estómago, tiene algo que le hizo daño, lo mejor es vomitar. Bueno, pues eso les pasa también a los niños cuando tienen un malestar dentro y lo que hacen es vomitar golpeando a otras personas, agrediendo a otras personas, asustando a otras personas. Bueno, pues que entonces en la familia vayamos viendo cómo se puede quitar esa inseguridad. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro.